Muchas gracias señor presidente. Yo he venido haciendo una investigación desde hace ya varios meses sobre el tema de las zonas veredales de concentración y adicionalmente hemos dicho, entre otras, que son unas minizoras de despeje donde no habrá estado de derecho, ya mostraremos por qué. Y voy a hacer una constancia de varios capítulos porque hoy no alcanzaré a hacerla toda, es bastante larga, y la voy a ir diciéndole, para abrir los ojos a los colombianos de lo que está sucediendo con las famosas zonas veredales de concentración. Y tengo una presentación al respecto, para que por favor me ayuden. Senador, pues una constancia en un debate, ¿cuánto se demora? Presidente, es que si me pongo a hacerlo y a debate usted, infortunadamente a veces la plaza con seis meses, como el del almirante Chandi, entonces prefiero hacerlo vía constancia para que los colombianos... ¿Pero cuánto, senador? Es que tengo que abrir el registro para... No, los capítulos que me tome, si tengo que seguir la próxima semana, de tres o cuatro capítulos, no tendré ningún problema en hacerlo, presidente. No, no, le doy cinco minutos, senador, porque tengo... Perfecto, yo arranco, yo arranco y los seguiré haciendo los otros días que haya constancia. Cinco minutos, si quiere cada sesión le doy cinco minutos, cinco minutos. Muy amable, señor presidente. Entonces comencemos con las noticias de ayer. Y habla que, primero que las FARC aplazan el tránsito hacia las zonas de concentración. Y adicionalmente que algunos miembros de las FARC, que están en la zona de agrupamiento, desertaron. Lo cual demuestra, entre otras, que las FARC no están teniendo control sobre sus tropas. Un tema ya bastante riesgoso, que nos han venido diciendo que había absoluto control de cada uno de los miembros. Pero que ellos ya empezaron a desertar, lo cual demuestra, repito, que no existe hoy control de las FARC sobre sus miembros. Siguiente. Y empezamos con algo que venían diciendo las FARC. Y es que parte de lo que no sabemos en este momento es cuándo van a comenzar a agruparse. Y ellos dicen que hasta que no exista amnistía, ley de amnistía, no comienzan las zonas de concentración. El gobierno nos dice otra cosa, muy diferente. Y vuelven a insistir desde hace mucho rato que no habrá ley de amnistía, hasta que no exista ley de amnistía de indulto, no habrá zonas de concentración, no estarán concentrados las FARC. Nuevamente, que no exista adecuación de los sitios. No hay claridad entonces hoy, para los colombianos, cuándo, en qué momento se van a agrupar las FARC, o si van a esperar hasta que haya ley de amnistía. Y no existe claridad, y esto es muy importante decirse a los colombianos, porque nos vienen amenazando desde hace mucho tiempo, más como un proceso extorsivo de parte del gobierno. Que es que si no se firman, si no se firmaban los acuerdos, si no se refrendaban, comenzaría entonces un proceso de violencia en toda Colombia. Si uno busca algún elemento normativo de parte del Estado, cualquier acto administrativo, diferente a esos acuerdos refrendados gravemente, la semana pasada por este Congreso no existe ningún acto administrativo donde se esté diciendo con claridad, precisando y reglamentando las zonas de concentración. Lo cual significa que estamos ante una vía de hecho. Una vía de hecho que es simplemente que el Estado actúa sin ningún tipo de normatividad, y puede ser declarado en cualquier momento, por cualquier juez de la República, como nulo, cualquier actuación del Estado. Y quiero entrar ya en el detalle sobre cuáles han sido las trampas que se acordaron desde La Habana sobre las zonas de concentración, y lo que muestro es qué hay en los acuerdos y la realidad, para que los colombianos veamos cuáles han sido los riesgos que hemos venido corriendo frente a las zonas de concentración. ¿Qué dice la página 62 en esos acuerdos? Que los límites de las zonas corresponden a los de la vereda donde se ubican. Y como no existe ningún tipo de acto administrativo donde se precise con claridad cuáles son los límites de estas zonas de ubicación, hoy nadie sabe el real tamaño de las mismas. Siguiente. Dice la página 62 de los acuerdos que la salida de combatientes de las FARC, la palabra combatientes de bastante debate, de esos campamentos, se asesinaron así de civil. ¿Esto qué significa? Que los miembros de las FARC van a poder salir de los campamentos sin restricción alguna, para que los colombianos tengan claridad. Ellos no van a estar dentro de las zonas de concentración, sino que podrán salir cuantas veces se les venga en gana. La página 62 de los acuerdos dicen que, en virtud de la ley de amnistía, y si así lo desean, que habrá miembros de las FARC, beneficiados con la escarcelación, que podrán, si así lo desean, así dice, integrarse a las zonas de concentración.